¿Sos la hermana de Rina? Sí. Era una persona muy especial. Lo vi la semana pasada. ¿Ya desarmaste todo? Estaba sufriendo mucho, Rina. Mejor que se haya ido así. Pero no. ¿Ya te vas? Sí, un ratito. Perdóname por irme ahora. Vuelvo y te ayudo con todo. Hola, ¿qué tal? Soy Nacho, el amigo de Luisa. Me parece que es esto, ¿eh? Gracias. Hola. Hola. ¿Qué haces acá? Yo le pedí ayuda con las cajas. Esa es mi hermana, Rina, toda maquillada. Esa es mi mamá. Están todos muertos. Creo que me haría bien alejarme un poco. ¿Y a dónde te irías? Lejos. Qué grande que estás. Pequeña, no estés triste. Rina me dijo que tu abuela tenía amantes. No, no, no empiecen con eso porque no es verdad. ¿Qué te pasa, mamá? Nada. Estoy pensando. Qué lindo que estemos acá. Somos los que quedamos y seguimos. Estamos vivos. Perdón. No sé dónde estamos. No sé dónde estamos. No sé dónde estamos. No sé dónde estás. No sé dónde estará. No sé dónde estará.